esta es la meca urbana muchísimas gracias a toda la gente que siempre está red y disfrutando nuestro contenido te mueve solo y dirá bueno ante el conejo pero lo importante que siempre estamos llevando el contenido de primera mano para que usted siempre se mantenga al día con lo que se mueve en la música urbana sígame y arroba luís show rd arroba la meca urbana en instagram y también tiktok arroba luís show rd arroba la meca urbana esto que vamos a ver a continuación para mí no sé para usted para mí es un desahogo de parte de la madre de fabián el y hacia la familia de anuel doblea que está en el bochinche metía y también anuel doblea con todo lo que ha dicho vamos a ver ahí estos historias que ha puesto la madre de fabián el y explicando brevemente verdad teorías de cómo la gente pues debe comportarse o pensar según ella estos historias ella se llama rita barreto 83 se la madre de fabián que dice en la vida uno de los primeros en la vida se necesita tener tres cosas la humildad de no sentirse superior a ninguno ojo atención a no él el coraje de afrontar cualquier situación ojo atención a no él la sabiduría de callar delante de la estupidez de ciertas personas ojo atención a no él ese uno de los de los primeros historias que se publicó en esa cuenta de la madre de fabián el y otro que dice aquí el tiempo es precioso asegúrate de usarlo con gente costa de usarlo con la gente correcta atención ojo a no el doblea y el otro que dice piénsalo este va directamente para aquellos que hablan y que de la parte analítica o del análisis de la madre fabián el y que creen su hijo hasta el punto verdad de que sale a la defensa del mismo lo que juan dice de pedro dice más de juan que de pedro lo que dice a no el doblea figurativamente hablando de que fabián pellizco metió la mano o robó dice más de anuel que de fabián es cierto esto usted lo ve bueno y válido yo le voy a dar mi humilde opinión sin menosprezar a nadie sin tildar a nadie sin ofender a nadie esto que estamos viendo de la madre de fabián es obviamente lo que representa el sentimiento de una madre hacia su hijo que siempre va a estar a la defensa o la posición de cuidar a su criatura ese es el el ser de madre ahora hay madres que no van con lo mal hecho hay madres que quizás no están de acuerdo cuando un hijo hace un acto de barbarie o hace cualquier situación fuera de lo normal o de lo legal en dicho caso de lo que se habla pero si automáticamente fabián el y pues hace de manera pública la demanda hacia no el doblea por excluirlo por incumplir con el contrato a no el doblea sale a decir que fabián pues le había robado que faltaba dinero o de alguna manera u otra había también faltado a lo que representaba en la compañía más que todo esto es un desahogo esto un desahogo de la madre de fabián para la situación obviamente y con la situación obviamente que enfrenta a su hijo en conjuntamente también con ya otros familiares porque así vimos también y vamos a analizar más adelante en otro contenido las respuestas y los tweets y también historias que ha puesto la hermana de anuel doblea giliani que recuerden que hablamos de un contenido que también es artista donde sale la defensa de su hermano pero más que eso existe un punto crítico dentro de esta situación en mi punto personal y mi plano personal no porque voy a defender o voy a menospreciar a nadie sino a la realidad a lo sincero estar conmigo ahí a la realidad si fabián el y era parte importante de una compañía como era real hasta la muerte era la persona que hacía los negocios era la persona que se encargaba del marketing era la persona que se encargaba de buscar de generar ingresos de agregarle plus anual doblea en la parte ejecutiva yo no creo y no entiendo que exista bueno quizá esté equivocado en este punto pero yo lo voy a poner en duda yo no creo que fabián elice tipo de persona de hacer este tipo de daño donde sabe que inició con un proyecto desde cero que no fue que llegó una compañía con la intención de hacerse millonario de que sino que él puso de su esfuerzo de su tiempo de su dinero para poder echar para adelante la compañía real hasta la muerte y mantener la imagen de anual doble a que otro manager no hubiese hecho esto históricamente los manejadores cuando pasan estas situaciones lo que hacen es que se lucran y ponen todo a su nombre dejando el artista o haciendo un contrato 360 que abarca todo lucrándose ellos y dejando los artistas fuera roto desbaratado y sin ninguna posibilidad de recuperarse es para para muestra un botón todo el mundo no sé si conoce la las condiciones de trabajo que mantuvo durante muchísimo tiempo don omar que le costó su carrera le costó su vigencia durante mucho tiempo donde muchos exponentes no podían explotar ese potencial de don omar porque tenía un contrato donde él no generaba dinero lo generaba la compañía y que hizo él pues dejó de hacer música y se mantuvo un margen lamentablemente llegó un momento que la gente ya no le interesaba don omar porque no tenía nada en el mercado esto es muy crítico y cuando hablamos de esto tuve la oportunidad de compartir en un momento aquí en república dominicana en un concierto con fravián y hay personas que como que no te dan esa espina de maldad pero también eso es engañoso quizás yo esté equivocado pero lo que yo sentí en el momento de que el pana era humilde un para bastante organizado se veía bien planificado que sabía lo que estaba haciendo y si no sabía pues tenía una estrategia buena para poder lograr eso que estaba haciendo y es lo que daba es lo que da porque no se ha muerto de ser organizado pero que pudo detonar esto en mi punto de vista esto lo pudo detonar dos cosas esto lo pudo detonar una tercera persona que interfirió en el proceso de acuerdo de anuel y fravián y esto lo pudo detonar también las exigencias del artista hacia el manejador son dos cosas una persona una tercera persona que se puso en el medio de anuel y fravián elí o las exigencias o los gastos enormes que quizá tuvo el artista que eran incontrolables y bueno el manejador para entender de qué se trata todo esto intentó protegerse intentó sacar lo que le correspondía antes de que pasara lo peor esto está en un proceso judicial que vamos a conocer más a profundidad esto va a tomar mucho tiempo pero existen muchísimas teorías existen muchísimas cosas que se dicen que se hablan sobre esta situación de anuel doble a y fravián elí lo que sí sabemos es que no existe una amistad no existe una comunicación ya esto para lo que se va a comunicar como decía la demanda es a través de un abogado a través de una notificación ya no van a poder tener una conversación por teléfono no va a ser una reconciliación sana ya es una reconciliación por decirlo así legal si existe por ahí pero lo que sí sabemos de que al final de la jornada sea lo que sea se diga lo que diga a quien más le afecta todo este proceso es al artista a la figura que representa un problema como este y que por más que no el día brinque y salte ya la gente entiende de que más que conflictivo es una persona también que no tiene pudor por decirlo así en sacar o excluir a cualquier persona de su entorno para mantener su beneficio ojalá y que sea aclarado la prontamente esto de que pues se pueda saber de fondo yo entiendo y considero que si a no él también tiene la razón si es como no él dice pues la justicia se va a encargar obviamente de hacer pagar a fravián el y bueno hasta donde nosotros vemos todo detona desde el punto de partida que fravián decide demandar por incumplimiento de contrato a no el doble a usted tiene la opinión suya y debajo los comentarios queremos leer lo que usted piensa que usted entiende este es el desahogo de la madre de fravián el y consejo amoroso cariñoso para no el doble a que pues por muchísimo tiempo se mantuvo también cerca de la familia y ojo ojo recuerden que fravián está casado con una hermana de arcángel arcángel la maravilla que de ser así recuerden que se dieron los rumores donde se decía que una de las cosas que detonó más es de que se dio un conflicto entre jaylin la más viral como esposa de anuel y la esposa de fravián el y también que es la hermana de arcángel jaylin la esposa de anuel y la hermana de arcángel que es la esposa de fravián el y de su comentario activa la campanita de notificaciones manténgase cerca siempre red y estamos acá llevándole la noticia de primera mano en la meca urbana seguimos aquí